Música Hay nieve Vamos corriendo al trozo de la penteja Otra vez El sensor de entre patadones, yo voy a llegar con frío. Pero es allá el abrumbrezco del agua Juan. Pero no hay gente igual. Un momento me acuerdas, me llamo metiendo en el frío. ¿Cuándo? ¿Lista de? Lista. Ah, pues cuando. Hace frío. No aguantas nada. Yo diario. No aguantas nada.